No, espere, me queda, le mando un... Ángeles, patro, mande una copia a este bobo. Ah, convencido. Uy, no, qué garras. ¡Ay, no! ¿Ustedes se imaginan? Si Dios pensara como yo pienso. En nombre del padre, el hijo, el espíritu del padre. Y yo, ah, ey, Dios mío, por favor, cuídame a ese muchacho, que se anda en esa moto, por favor, guárdalo, tráelo con bien, llévalo con bien. No, mija, ese muchacho maneja como loco de esa moto, se bota por entrecarros, se pasa a semáforos, se cree el chacho, y después usted quiere que yo lo cuide. No, que cuide solito, que aprenda a manejar primero. Ah, no me van a meter en el problema. ¡Hasta, hijo de madre, mi cacho! Ah, cuepucha, mañita, y parcial. Ah, gala, Dios. ¡Oh, sí! Ah, ah, qué tal este, es que a la de Dios, ah, convencido. Estudia más bien, hermano, en lugar de estar vagando. Ya, ya mismo le mando la copia a cuatro ángeles, que le manden la copia a este bobo, ah, convencido mío, ah. Ah, como quedó, quedó. A la de Dios, echemosle la bendición. Lo que Dios quiera, echemosle la bendición. No, hermano, hagan las vainas bien, que gente tan mediocre, Dios, es cierto que yo soy Dios. Yo mío, ¿qué he hecho yo para que sean tan mediocre? Y siempre, ay, ay, lo que Dios quiera, a la de Dios. Ay, sí, hagan las vainas bien, no sean chambones, ah. Ay, madre, ay. ¿Canina esta flauta? No, ¿cuánto ángeles necesito para que me hagan esto bien, hermano? Apocalipsis 2. Ay, Dios mío, bendito señor, pero ¿por qué no me haces el milagrito? Hazme el milagrito que te yo pide de hace 20 años. El milagrito, no, mija, óptima vez que yo intervino en cosas de los hombres, eso que hubieron a ese muchacho, me lo cascaron, me lo apalearon, me lo crucificaron, me lo volvieron, nada, hermano, si no es porque lo mando a recoger al tercer día, me lo acaban. No, 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 yo no, mi hoja. Sí, papi. Hola, gente. Si les gustó el video, suscríbanse, denle like, compartan en redes sociales, apóyennos con la suscripción, acuérdense que abajo hay una campanita, si le pican a la campanita les van a llegar notificaciones. ¡Qué garros! Bueno, las gracias a... ¡Gloré! ¡Sí!